hola amigas que tal en esta ocasión vengo a compartirles un nuevo vídeo para mostrarles los zapatos de moda 2022 sabemos que los zapatos actualmente se pueden encontrar en muchos estilos para todos los gustos hoy yo elegí mostrarles muchos de ellos que prometen ser la tendencia de este año 2022 son zapatos muy hermosos que se pueden lucir en cualquier ocasión o para el día a día estos que observamos son muy modernos y también son cómodos sí espero les guste mucho regálame un like si lo fue los tiempos cambian y ahora es muy común encontrar muchos estilos de zapatos que los pueden llevar en cualquier look algunos zapatos se ven más formales que otros tienen que aprender a combinarlos dependiendo en la ocasión que los vayan a usar aquí les dejo ideas de tenis de tacones y de sandalias bajitas gracias 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 gracias